Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo contento, mazo feliz, porque hoy toca compartir una noticia histórica y también una noticia inolvidable, porque parece que la marca americana le ha hecho unas botas exclusivas a un jugador argentino-español. Bueno, más argentino que español. Y sí, la marca Nike al fin le ha hecho unas botas exclusivas a Garnacho, tío. Garnacho es un máquina y a mí lo que me jode es que hace tiempo estaba en el Atlético de Madrid. O sea, yo soy del Atlético, aunque tengo esta equipación del Arsenal, y Macho Garnacho hace mucho tiempo jugaba en mi equipo y ahora está en el United y lo mejor es que vive su mejor momento. Es cierto que se ha lesionado, pero ya ha vuelto a jugar y ha vuelto a jugar con unas nuevas botas exclusivas. ¿Unas nuevas botas exclusivas? No, unas botas exclusivas, porque nunca antes las había tenido y esto para él será espectacular. O sea, vive una etapa alucinante y bueno, va a ser padre. O sea, es muy joven, pero va a ser padre. También ha renovado hasta 2028 y luego la marca Nike le ha hecho unas botas exclusivas. Dime tú si con esto no sería feliz. Pues él supongo que lo será y también se opera a los dientes. O sea, vive su mejor etapa y se opera a los dientes. Ha renovado hasta 2028. Va a ser padre y Nike le ha hecho unas botas exclusivas. A mí, obviamente, lo que más me importa es que la marca americana le ha hecho unas botas exclusivas al igual que a Cristiano, al igual que a Mbappé y también al igual que a Ralford. ¿Por qué? Porque hace ya tiempo compartí que la marca americana para la próxima temporada le hará unas botas exclusivas a Ralford, ¿vale? Ahora mismo para la marca Nike los mejores son Cristiano, sin duda alguna, también Mbappé, que está al mismo nivel que Cristiano y luego está Ralford, porque Ralford la próxima campaña ya compartí en exclusiva que iba a tener una bota exclusiva. Pero Garnacho es cierto que es muy joven y es cierto que ya está comenzando a ser considerado como uno de los mejores porque ahora mismo la marca Nike le ha hecho este regalo que para mí es espectacular. Es cierto que el trato no es el mismo, ¿vale? Porque esta bota se ha hecho a través de la página de Nike by You, ahora comentaré esto, pero aún así es un regalo espectacular. Y sí, Garnacho ha presentado estas botas exclusivas. El caso es que la página Nike by You es una página donde tú mismo puedes crear una bota exclusiva. Hace algunos años, cuando yo estaba en el colegio, lo que hacíamos mis amigos y yo era personalizar botas a través de esta página, ¿vale? Es una página que se llama Nike by You en la que tú mismo puedes hacer una bota exclusiva para ti. La puedes comprar, la puedes pedir y la puedes utilizar. Lo que pasa es que suele tardar mucho en llegar. Pero claro, Garnacho, como es un jugador de fútbol, se la habrá pedido a Nike y Nike habrá tardado muy poco en hacer esta bota y al día siguiente probablemente la habrá tenido en su casa. Aún así, la noticia es que Garnacho ya tiene unas botas exclusivas y también la mejor noticia es que son espectaculares, tío. Porque Garnacho tiene un gusto espectacular. Mirad qué bota tan alucinante. En ella vemos el color negro como color principal y luego hay blanco y también dorado. Obviamente esta bota está plasmada en la actual generación de Mercurial y por ello en la parte interior pone la palabra Air, ¿vale? Es la Mercurial Nike Air Zoom, o sea, la Nike Mercurial Air Zoom y por ello en la parte interior pone la palabra Air. Si tú la personalizas, la puedes personalizar así y en ella obviamente pondrá la palabra Air. Y me gusta mucho porque está en blanco, está la palabra en blanco y el borde en dorado. Pero luego hay muchas estrellas a lo largo de esta bota. O sea, el negro es el principal, pero luego hay estrellas que están obviamente en dorado. Y a mí esto me encanta, tío. Esta imagen es la mejor que he encontrado. Y se ve obviamente la parte interior del pie y también la parte externa. Apreciamos que el logotipo está en color blanco, al igual que la palabra Air. Y luego el borde de él está en dorado al completo. Me gusta mucho esto y es cierto que en la parte interna hay un pequeño logotipo al completo de dorado. Me gusta más esta bota, la suela en dorado, los cordones en negro y la lengüeta al completo de color negro. Es cierto que no es una bota tampoco muy importante porque la han hecho a través de la página de Next Bay You. Pero estoy seguro de que en el futuro Garnacho va a estar considerado como Mbappé y también como Cristiano. Seguro que en un futuro Garnacho va a ser el mejor de la marca Nike. Y para mí esto es espectacular. Sinceramente me alegro mucho por él. Es un crack y lo mejor es que va a ser padre. Ha renovado y la marca Nike le ha hecho unas botas exclusivas. Estará Mazo de Ferif. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos celebrando que ya somos 10.000 personas, tío. Os quiero Mazo. Así que bueno, la gente que no esté suscrita, seguidme para que pronto seamos 11.000. Que esto no pare. Un abrazo, gracias por el amor, por el apoyo. Y hasta la próxima. Me despido. Chao.